...se le murió a mi marido Se le murió en mi marido Se le murió verba la gente Se le murió mi marido ...se le murió Oye, vale, ese cloth Se murió en mi marido Se le murió en mi marido Se me murió Se me murió Se me murió